hola con todos aquí haciendo un pequeño unboxing de la vida escuela creo que tenemos una lámpara de la espada de celda la master sword que pues ya tiene unos meses en el mercado y como puedes apreciar pues es usb o puedes ponerle baterías en tal caso tenemos lo que es paladón paladone ellos son los que los que han fabricado este tipo de lámpara entonces y simplemente vamos a abrir igual sacamos con cuidado que tenemos el cable usb que es un cable que normalmente carga los samsung y con mucho cuidado sacamos la lámpara ok en este caso esta la lámpara la verdad que es un vídeo corto un vídeo largo y simplemente aquí pueden ver este es el botón para encendido aquí es donde van las pilas pueden aquí poner las pilas triple a ya voy a igual a abrir para que vean cómo queda está simpático ya voy a enseñarles cómo se enseña con la luz porque es aquí es para que puedes ver que van dos tres pilas triple a en el caso lo quieras prender desde este lado pero por ahora voy a conectar usb ok ok aquí está conectado usb entonces procedemos a apretar acá y ahí pueden apreciar que se ve la verdad increíble si se preguntan por el momento el valor de la lámpara que vayas a encontrar en las tiendas está alrededor de 40 dólares la verdad es que pesa menos de una libra así que si se las recomiendo bastante y aquí un pequeño unboxing de lo que es la master sword lamp agradezco mucho su like al vídeo y una vez más su amigo fue el que en samacor se despide denle un clic a la campanita vamos a tratar de hacer vídeos más seguidos ya que igual el canal la verdad no no está saliendo adelante pero bueno aquí se hace para qué por ustedes los que están aquí así que tenga un buen día para todos un abrazo